Y bueno, para presentar los vinos, en realidad, yo conocía los vinos y su autor por una de las personas que considero uno de los mayores conocedores de vinos que hay aquí en Catamarca y probablemente en Esnoa, como es Carlos Ariso, que siempre me alabó los vinos que hacía él y la zona donde los hacía, que para él es la mejor zona que hay para hacer vinos o para plantar viñas, que es la zona de Paraguaylante. Y bueno, surgió a través del Ministerio de Producción el tema de la presentación de sus vinos que me parecía una idea buenísima y en la medida que lo podamos apoyar nosotros desde aquí, es buena obra. Entonces, bueno, el otro día me presentaron, dieron tres botellas para probarlas enseguida el que sobresalió fue el chardonnay. Me parece realmente algo totalmente atípico, un chardonnay fuera de lo común en cuanto a los gustos, las texturas, un chardonnay muy bueno. Lo hice probar también en ese momento a mi mujer y a otras que estaban por ahí en el estudio y me fascinó a todos. Y ahora lo que probé fue, y que también me gustó muchísimo, el Malbec. Me han dicho que hay también ahí algún rosado dando vueltas que también me lo han alabado bastante, que todavía no lo he probado. Quedará para la próxima vez. Un rosa dulce. Un rosa dulce y un... me han dicho también de aguardiente. También. Un salvaguardiente. También. Sí. Y algún tempranillo también que eso... Eso, este año, el coche, este año. Fundamental para el tipo de comida que hacemos nosotros, el tempranillo es el rey. Pero bueno, la verdad es que la sorpresa ha sido muy agradable, confirmando lo que ya me habían dicho. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Sé que tiene proyectos de maderizar vinos, Sí, bueno, un poquito, el comentario un poquito, la ida nuestra... Bueno, agradecido, el principal, por haber estado hoy acá en... Compartiendo con usted y con la gente de Agricultura Familiar, que nos había invitado a la Cate esta, ¿no? David, tenga la suerte yo de conocerla a la Caba, y estar acá en el Surbócal, también con Carleto Ariso, que vinimos a compartir un día con él. Y junto a él estamos trabajando en este pueblo, ¿no? Él hace un Malbec de Palo Blanco. Y hace un tiempo que venimos trabajando sobre vinos. Bueno, en el caso nuestro, hacemos vinos caseros. Yo hago vinos caseros, que por ahí un poco son vinos naturales, y como decía él, son medio raros hoy en día. Tienen vinos orgánicos, y muy difícil por ahí conservarlos y mantenerlos. Bueno, hoy tuve la suerte de haber hecho un Chardonnay, que está bueno. Bueno, el Malbec también está buenísimo. Y un Sirac, que también está dentro del, lo que podemos decir, que está bueno. Bueno, ahí está la cosecha de este año, que también tenemos los vinos más buenos. Trata de bajar un poquito el alcohol, porque veníamos haciendo vinos muy alcohólicos hasta hoy. Y bueno, comentarles también que estamos en Palo Blanco, estamos 2,000 metros sobre el nivel del mar, y nuestro microclima es espectacular para hacer vino. Bueno, hoy tenemos la suerte de que la gente lo pruebe y lo acepte, ¿no? Es una de las cosas nuestras. Oye, también que le guste a la gente. Sí, la aceptación ha sido bastante buena. Te digo que no he tenido ninguna crítica en todos los que han probado, sobre todo en los blancos. Estamos a 2,000 metros sobre el nivel del mar, dentro de Catamar, que es el vino de mayor altura, ¿no? A nivel del mar, o sea, de Palo Blanco está a 2,000 metros. En el Carrito Ariso hace un plenilunio también, que lo hace con uva de Malbec de Palo Blanco, que también es uno de los vinos más altos. Fiambra está a 2,500 metros y Palo Blanco está a 2,000 metros. Sí, son vinos de altura, con las características de un vino de altura. Mucha concentración, mucha fruta. No, no, son típicos vinos de altura. Mucho más altos que los Antenio. Estos vinos son, primero, son vinos artesanales. Segundo, son vinos que tienen, todavía no los estás haciendo con madera, ahora parece que hay unos experimentos con madera, por lo tanto, la franja de precios tiene que estar en, más o menos, entre 20 y 30 pesos, 35 pesos la botella. Como franja promedio, digamos, en este tipo de vinos. En cuanto a calidad, la verdad es que a mí me ha sorprendido, gratamente. Son, como todo vino artesanal, es un vino que tiene problemas de evolución, o sea, que hay que tomarlo muy rápido. Y me gustaría probar las cosechas de este año en cuanto a la embotella, que estoy seguro que va a tener todas las cualidades del vino. El problema, el mayor problema que tienen los artesanos con el tema del vino es la conservación. Es muy complicado conservar el vino en la botella. Parece que es algo muy fácil, que viene embotellado y que siempre sale bien, o rara vez sale mal, y cualquier bacteria te la estropea en minutos. Bueno, lo que seguimos, seguimos la tradición. Nuestro abuelo era los que hacían vino, y nosotros tratamos de poner un poquito más de tecnología y usar algún otro conocimiento para poderlo conservar, ¿no? Pero siempre manteniéndose en el rango ese vino orgánico, vino natural, digamos. O sea, por ahí lo que decía él, tiene razón por ahí una de las cuestiones a tener en cuenta esto, no, la conservación, pero logra tener vino, que conservaron bien, es uno de los ejemplos de Chardonnay, ya tiene más de seis meses en botella, y es con el hecho de 2011, y está intacto. Sí, sí, perfecto. Está perfecto. Bueno, el Malbec también es de Costerbo intacto, está bien. El Syrah también, hasta cierto punto, hoy ya se nota algunos defectos puede tener, pero está manteniéndose, a pesar de un año y medio, que está ya de elaboración, ¿no? Así que es un rango que lo debemos cuidar, y por ahí armar algo mejor para este año, porque este año ya estamos cuidando mejor a los vinos, hemos implementado otras técnicas de elaboración para poder lograr eso, desde la mantención en botella, y poder obtener los vinos mano a mano. Bueno, los vinos vendemos en Fiambalá, o sea, los turistas que van al Termo o al Dakar, y vendemos en un restaurante en Buenos Aires. En Palermo hay un restaurante en Francia, que él no está vendiendo vino ahí. Bueno, también estábamos haciendo una, una prueba de piloto, que en realidad nuestro abuelo, siempre habían usado el calendario lunar, para la siembra, y cosecha de hortalizas y demás, cosas de manejo de animales, y todo lo más usado, lo que era la biodinamia, pero ellos no lo llamaban así, simplemente lo usaban como calendario biodinámico, y lo que fue Carly Tori, suelto trabajando en Estados Unidos, en California, donde trabajaban en una finca que hacía biodinamia, bueno, con él estábamos trabajando juntos, y estábamos viendo, supongo, hacer un proyecto futuro, haría que un par de años, que para hablar en todo el pueblo, sea todo cultivo biodinámico. Y bueno, nosotros estamos haciendo los vinos, bueno, justamente Chardonnay es uno de los vinos biodinámicos que tenemos, y eso nos está creando expectativas, y nos está haciendo buenos productos, o sea que si lo completamos el ciclo, lo hacemos de la mejor manera posible, podemos lograr productos muy buenos y diferentes, que hoy en día Carly Tori tiene Plenilunium, y nosotros estamos haciendo algo biodinámico también. ¿Qué significa biodinámico? Y seguir los movimientos de los astros, en este caso del sol y de la luna, todos los altísimos de invierno y verano, para preparar algo, preparado, que son todos los fertilizantes, todo lo que usamos, todo natural, para hacer compost y todo lo demás, usamos el sol, y la luna usamos para el cosecho, para el descubro, para la poda, todo de las viñas, el manejo de las viñeras. Nosotros lo hacemos a pulmón, y bueno, la gente puede participar, ¿no? Carly Tori suel tiene la cosecha, la luna llena, que toda la gente que quiera ir ese día de la cosecha, que se hace en marzo, en enero, o en febrero de la luna, cuando ese día se cosecha de luna llena, pueden ir a la bodega de Aries, o en el caso de no saltar bien, que cosechamos el 8 de marzo, este año, así va la cosecha nuestra, y el 6 de abril, la cosecha de Carly, o sea que la gente puede ir y participar de esto, y va a ver que realmente es así, que se cosecha de luna llena, y que los viñedos son orgánicos, y eso está bueno, que la gente se integre, y se da parte de esto, bueno, invitar a toda la gente, quien quiera probar mis vinos, que pueda venir a probar acá en la cueva del Santo, bueno, agradecerle especialmente a usted, que nos ha invitado, que nos permitió estar acá, ¿no? y no. Gracias.